Los niños de Perú, alegras andando a va, al portal de Belén que ha nacido el niño Jesús. Al portal de Belén que ha nacido el niño Jesús. Todos como hermanitos a Dios le pedirán que haya mucha amor y paz en esta Navidad. Que haya mucha amor y paz en esta Navidad. Navidad, Navidad, que linda Navidad. Al portal de Belén que no es el niño Dios. Navidad, Navidad, que linda Navidad. Al portal de Belén que no es el niño Dios. Navidad, Navidad, que linda Navidad. Al portal de Belén que no es el niño Dios. Navidad, Navidad, que linda Navidad. Al portal de Belén que no es el niño Dios. Vamos con el amor, vamos a Belén. A ver, en aquel niño Dios, la gloria de Belén. A ver, en aquel niño Dios, la gloria de Belén. Oh, qué precioso niño, yo soy bueno por él. Un poquito me canta, un poquito también. El padre me acaricia, cuando lo mire en él, y todos extasiados, con que se amanece, con que se amanece, vamos a correr, vamos, vamos a verle, a ver en aquel niño, la fe de bebé, a ver en aquel niño, la fe de bebé. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén, mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, con mi genita voy tocando el pecer, me voy llegando, con mi genita voy tocando el pecer, me voy llegando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Apúrate mi burrito que ya vamos a llorar Apúrate mi burrito vamos a ver La noche ha sentado bien, los cinco niños, papá y mamá Finalmente van a esperar, al niño tanto que va a ser Hay amor, hay corazón, son una canción para regalar No me está para empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad para los pobres, ¡qué feliz Navidad! La noche ha sentado bien, los cinco niños, papá y mamá Finalmente van a esperar, al niño tanto que va a ser Hay amor, hay corazón, son una canción para regalar No me está para empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad para los pobres, ¡qué feliz Navidad! 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 Putta a las uñas y ¡qué feliz Navidad! ¡Suscríbete! 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 Mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén el lucerito mañanero ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui 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 tuqui, tuqui tuqui tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuqui 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 tuqui, tuqui tuqui tuqui, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Y ahí que suena, pato, pato Diana, regreso soltando ¿Dónde irá mañana? Un padre que sufre Una madre llora, un hijo regresa Ríamos ahora, un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad En el nombre del cielo, os pido posada Puede, no puede estar, mi esposa amada Aquí no es mi esposa amada Siga adelante Pues no puedo abrir No vaya a ser un tunable Entre el santo peregrino, peregrino, peregrino Pero si va en este rincón No pues pobre la morada, la morada Me la doy de corazón Entre el santo peregrino, peregrino Pero si va en este rincón No pues pobre la morada, la morada Me la doy de corazón Música 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 Feliz Navidad 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 Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 No sé niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que te vi No sé niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que te vi Sus tierras mejillas de miel y pastil Sus labios hermosos con rosas de abril El palabueño y el dulce reír Tan profundamente se han grabado El palabueño y el dulce reír Tan profundamente se han grabado Qué lindo Churumpe, qué lindo Churumpe Nos han nacido hoy en el portal de Belén Qué lindo Churumpe, qué lindo Churumpe Nos han nacido hoy en el portal de Belén Que no sojita en mí, que en Belén disfruta Naces en noche clara pa' salvarlo mañana Qué lindo Churumpe, qué lindo Churumpe Nos han nacido hoy en el portal de Belén Qué lindo Churumpe, qué lindo Churumpe Nos han nacido hoy en el portal de Belén Todos los churumpe, qué lindo Churumpe Tófico, qué lindo Churumpe, qué lindo Churumpe Nos han nacido hoy en el portal de Belén Qué lindo Churumpe, qué lindo Churumpe Nos han nacido hoy en el portal de Belén Los niños cantores vamos a cantar Una nueva ronda de la Navidad Los niños cantores vamos a cantar Una nueva ronda de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Al pobre y al rico que son buenas Al pobre y al rico que son buenas Feliz noche buena, lo mismo que así Feliz noche buena, lo mismo que así Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, mi hijo, ven no tardes tanto Ven a nuestras almas, mi hijo, ven no tardes tanto Feliz noche buena, lo mismo que así Gracias por ver el video.